El canal de la Ciudad Andes Pérezate, evidentemente yo tengo una ligazón con la familia Rottenberg porque bueno, ya conozco a varios y me faltaba uno, pero vivía en Cuba. Pero viene a la Argentina a presentar su libro, que es La Hoya, el jueves a las 7 de la tarde, jueves 11 a las 7 de la tarde, en la Feria del Libro. Yo lo empecé a leer y la verdad lo que leí hasta ahora es fascinante. No quiero decir que lo leí nada más que porque viene él, pero lo leí y me enganchó. Así que quiero hablar nada más y nada menos que con su autor, tío de Carlos Rottenberg, y parecidos además. El señor Enrique Rottenberg, me voy a parar para dar un abrazo. Gracias por venir, Enrique, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Ahora, ustedes los Rottenberg tienen un sello, ¿no? Es lo que tendría que ser, pero no es lo que pasa. Tienen palabras, son trabajadores, dicen algo y lo cumplen. El otro día cuando te invitamos, que no me acuerdo si fue un lunes, pero ponele que fue un lunes, te invitamos y el martes ya estaba el libro acá, en la recepción, para que nosotros podamos hacer la nota y saber de qué estamos hablando. Ustedes inmediatamente se ponen en acción. Bueno, ¿cómo fue que escribiste este libro? Ya no es el primero que escribís. Además, les cuento que este hombre es cineasta, es fotógrafo, es guionista, no se queda quieto ni un minuto. Y aparte viviste en Argentina, en Cuba, en Israel, todos lados, ¿verdad? Y encima ahora presentás un libro, ¿no? Bueno, yo soy artista. Artista. Artista tiene varias disciplinas, entre otras también escribir. Yo fui guionista, empecé como guionista, después empecé a dirigir también y la fotografía fue... Muy bien, las fotografías de paso tuyas, mirá. Bueno, son provocadoras, como el libro, como la olla. Mira, y entonces la pandemia fue un lapsus buenísimo para empezar. ¿Creativo fue para vos? Sí, sí, porque tenías que encerrarte y hacer algo y entonces qué podemos crear. ¿Y ahí se gestó la olla? Y ahí se escribió la olla, sí. ¿Y qué tiene que ver con la pandemia o no tiene que ver? No, no tiene absolutamente nada. Apareció a partir de un momento que vos decís, esto lo tengo que escribir porque siento que no se está... Porque la olla es, a partir de los chefs, lo que estás contando, es como hay gente que cocina y gente que es comida, digamos. Habla de un canibalismo de seres humanos, ¿no? Sí. Bueno, es que, ¿sabés que los verdaderos... El libro va que los verdaderos canibales son los que no se ensucian las manos con sangre. Es decir, a ellos les aterroriza la sangre. Y entonces yo traigo a mi chef, ¿sí? ¿Tu chef? Que es un cocinero, ¿viste? Chef es una palabra francesa. Y hoy está muy de moda. Y hoy la televisión habla más de chef que del hambre en el mundo. Y lo traigo a cocinar sin que él sepa para quién está cocinando. En realidad es una trama internacional en la cual... Es un falso documental, ¿no? Claro. Es un falso documental que empieza en los 80 y termina ahora. En muchas cosas de lo que pasa ahí sucedió. Muchísimos nombres realmente viven o murieron o fueron asesinados. Y hay mucha sangre, pero es una sátira. Es una sátira a nuestra sociedad. Y en ella, bueno, tú sabes que cuando escribimos todos los personajes, más o menos somos nosotros, de una u otra manera. Yo nací en este país. Tengo 30 años en Israel, 30 años en Cuba. Yo soy un internacionalista verdadero. Hijo de polacos ucranianos. Tengo nietos nacidos en Estados Unidos, en Israel. Digamos que si habría una tercera guerra mundial, no sé a dónde me alistaría. Yo no me alistaría. Yo te alistaría. Porque yo te leí que no tengo ni patria ni religión ya. Ni Dios tampoco. Ni Dios tampoco. Bueno, es que vivo en Medio Oriente. Y en Medio Oriente, tú sabes, es más peligroso a veces cruzar frente a una sinagoga o una mezquita que cruzar frente a un bar de borrachos. Y eso que lo decías. Entonces, yo siempre digo, mira, tengo más miedo de cruzar por ahí. Y entonces, en esta trama internacional que está el Mossad de Israelí, los servicios de inteligencia argentinos, la dictadura que yo viví en... ¿Se unen en algo todos esos poderes? Me unen en que yo puedo decir que yo fui víctima, víctima de todos esos poderes. Estuviste en la olla, digamos. Yo estuve en la olla porque yo estuve en una guerra que hoy me parece absurda. Hablo en Medio Oriente. Vivo en el supuesto paraíso socialista, en la lucha de poderes. Y bueno, nací en este país y lo visito mucho porque tengo familia. Y bueno, lo común, primero, es la grieta. Siempre el poder buscando dónde buscar al enemigo, dónde está el enemigo. ¿Y dónde está? Mira, el enemigo, en la olla está escrito, ¿viste? Las intrigas de los poderosos no se pueden cocinar sin la complicidad de los cocinados. Ni sin el silencio y sin la perversión de lo que estamos cocinados ahí adentro. Y sabés que los cubanos tienen metafóricamente una oración que por ahí en español argentino es buena. A mí ya no me cogen para eso. Es decir, a mí déjenme fuera de la olla. Yo soy, yo necesito... Y ahora que viniste a la Argentina, viniste por esto y seguramente para ver a tus afectos, digo, pero ¿en qué punto estamos de la olla? ¿Estamos crudos? ¿Estamos a punto? ¿Estamos pasados de punto? ¿Estamos ya secos? ¿Cómo estamos los argentinos para tu visión hoy? Bueno, quiero decir, nosotros estamos en la olla. Estamos. Yo veo que somos ingredientes. Hablo como somos porque pertenezco a este mundo y pertenezco a la Argentina también. Y estamos en la olla y somos ingredientes del poder y nos utilizan unos a los otros. Acá se habla mucho de la grieta. Pero, bueno, somos... Y yo digo, yo no quiero ser parte de ese gran estofado. Claro. Yo soy huérfano de los tres años. No necesito papá Estado, mamá gobernante. Tú te generás todo por tu cuenta desde ya. Bueno, por supuesto que hace falta quien administre. Los americanos lo que tienen bueno es administration, llaman al gobierno. Es decir, ustedes administren, pero déjenme a mí fuera de toda ista. Porque la viví, justamente. Porque viví estas istas. Digo, mira... Cuando estás en Cuba, estás en Israel y lees noticias nuestras. Es lo mismo que cuando venís acá y ves cómo es realmente tu mirada a la que vos recibís por las noticias. Porque las noticias hoy también están condicionadas y creo que también habla de eso la olla. De cómo nos venden el producto que quieren vendernos, ¿no? Bueno, quiere decir, tú sabes que la democracia tiene esos problemas. Quiere decir, la libre transmisión de información y el tremendo fake news. Pero preferible, como yo siempre digo, preferible la peor de las democracias que la mejor mejor de las dictaduras. Exactamente. Y entonces en ese entorno de democracia, bueno, discutamos, pero no salgamos a pelearnos, a matar. Sí, cuando vemos pobres rusos de 20 años que todavía no han hecho el amor, ya están matando a gente o los están matando. No quiero hablar de la historia de este país, todos la conocen. Cuando salimos a liberar unas ovejas en una isla ahí en el sur, o puedo hablar mal de Medio Oriente de Israel también. Dije, yo no tengo patria, yo me niego a tener una patria en un mundo que hay 8 millones de habitantes. Cuando escribiste La Olla, ¿tenías esperanza, digo, de que algo mejore o es simplemente una crítica satírica, irónica, fuerte, de lo que es nuestra sociedad en general, no? Bueno, tú sabes, el escritor, por lo menos desde mi experiencia, sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina su personaje. No, pero viste que a veces empezás con un final, tengo un buen final para tal cosa y arrancás al revés la historia. Bueno. En este caso no. A mí me mata, porque yo al final sé lo que le va a pasar y no tengo lo que contar, porque sé lo que le va a pasar. En cambio, me monto al barco ese y voy con el barco ese, con el capitán, llamémoslo que es el protagonista, y bueno, y él me lleva a un lado y como buen argentino, creyente del inconsciente, el inconsciente nos llevará a un punto que a él llegará nuestro protagonista. Lo vas a presentar el jueves a las 7 de la tarde en la Feria del Libre, jueves 11. Es un libro que lo vas a llevar a Cuba también y que lo lea el cubano también, es totalmente compatible con que si lo leemos nosotros los argentinos, este libro, o en Israel, lo vas a editar también allá. Sí, quiere decir, el libro, otra vez, gran parte del 90% de lo que sucede, sucede en la Argentina. Claro. Pero es un microcosmo, es en Bariloche, es el mismo microcosmo. Cuéntame tu ciudad o tu aldea y te contarás cómo es el mundo. Y acá es lo mismo. Y lo que pasa acá pasa en Cuba. Es universal. Es universal. Es universal. Bueno, ahí estábamos viendo www.enriquerotenberg.com. Rotenberg con N, como dijimos el otro día con Carlos, que va con M, pero él, Enrique, va con N. Arroba www.enriquerotenberg.com. ¿Y tenés Instagram, Enrique? ¿También? Tengo Instagram, pero no lo manejo yo. No lo manejas vos. Después debe ser Enrique Rotenberg, debe ser fácil, con una N. Y acá tenemos el libro, la olla. ¿Y la editorial es? Contanos. La editorial pertenece a Grupal, que es la gran distribuidora. Que bueno. Súper interesante, te digo. La verdad, lo que has escrito, la verdad, espero que sea un éxito, porque es súper interesante. Y la verdad que es interesante escucharte también, todo lo que nos has contado. Así que, bienvenido a la Argentina. Buen viaje si volvés a Cuba. Buen viaje si volvés a Israel. Así que, un placer enorme. Le damos este aplauso a Enrique Rotenberg, el mejor de los éxitos en la Feria del Libro, este jueves 11. Y gracias por la deferencia del regalo también de la olla. Lo leo y también te voy a escribir para decirte cuando lo termine. Nos vamos a ir a un pequeño corte, enseguida volvemos. Ya lo veo a mi querido Beto Brando.